Terremoto, 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 dale duro Terremoto, 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 dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Y con la mano pa' arriba a todo el mundo Y con la mano pa' arriba que llegó El consumidor mayor, elito BMM, el disco Falándula Te veo en la consumidera hasta las seis de la mañana Consumiendo música te va a ganar En la consumidera hasta las seis de la mañana Y aunque vengas exigiendo, muchacho No puedo explicarte nada, nada de nada Siempre sola, siempre sola Con mi almohada y sola Toma tu corazón, encuentro una solución O todo se acaba Mira, he sumado mi paciencia He restado tu ambición Lo mejor es dividir mi amor No encuentro otra solución de amor Ay no, no, no Siempre No encuentro otra solución de amor ¡Suscríbete al canal!